¿Tú ordenaste que sacaran a Andy Lobos del desfile? El desfile de Las Rosas establece reglas muy claras. No fue excluido, eso no es cierto. Incumplió, incumplió con su compromiso que tenía, y no con ENOT, no con el Comité Salvador Eñelpiche. El esfuerzo de la banda consistía en el director general y cada delegación tenía su maestro. ¿Por qué digo delegaciones? Porque fueron 52 los municipios que estaban involucrados en este lindo proyecto. El desfile de Las Rosas a todos, incluyéndome a mí, todos los que participamos, se nos da una forma, que tenemos que firmarla, que tenemos que dar nuestros datos personales, incluye también si tenemos alguna condición médica, si tenemos alguna alergia. Esa forma él no la tenía. ¿Por qué? Porque no aparecía en el listado. ¿Quién se encargó de manejar y recibir el dinero que iba a cubrir todos los gastos de los 249 integrantes, más los chaperones y los 5 médicos que me dices que trajeron? Bueno, de esta forma, por ejemplo, el hotel fue pagado por una empresa financiera en El Salvador. Nunca el Comité Salvador Eñelpiche recibió un centavo. Yo como presidente nunca recibí un centavo. La empresa financiera pagó directamente al proveedor, al hotel, para ser específico, al hotel Hyatt. No una transacción a través del Comité Salvador Eñelpiche. El gobierno de El Salvador nos dio un cheque a nombre de la Asociación Comité Salvador Eñelpiche, se depositó en El Salvador, me dieron una tarjeta, y esa tarjeta se la llevé exactamente a la agencia de viajes. O sea, en nuestras manos esos fondos nunca llegaron. ¿Tú crees que todo este escándalo se deba a un asunto político? No lo veo de otra forma, y me entristece en gran manera, porque siempre lo que hemos deseado nosotros es realmente resaltar lo bueno de nuestro país. El Comité Salvadoreño Eñelpiche se ha visto forzado a trabajar con las diferentes administraciones, y me sorprende en gran manera que no hayan reconocido a esta administración el esfuerzo que hemos desarrollado por 24 años, haciendo el mejor trabajo para llevar desarrollo a cada una de las comunidades que se han beneficiado. ¿Por qué sucede un incidente como este y te quedas callado por dos días? ¿Qué le dices tú a las personas que estaban esperando a que salieras a dar tu punto de vista? El Comité Salvadoreño Eñelpiche y en lo personal siempre hemos sido personas comprometidas con la excelencia. Queríamos nosotros asegurar hasta el último integrante de la banda que regresara y regresara bien. Ellos se fueron anoche, ya hoy aquí estoy de frente, no me he escondido, estaba cumpliendo correctamente lo que debería de haber hecho y asegurar el bienestar de todos los muchachos. ¿Por qué? Cinco integrantes de la banda desertaron. El primer día que llegamos, tres se fueron. Es una gran responsabilidad que nosotros como organización teníamos. No podía yo darle prioridad a un tuit, a un mensaje destructor, más que cuidar la integridad y la imagen de cada uno de estos muchachos. No me dices que cinco desertaron, me dices que se quedaron cinco jóvenes indocumentados a pesar de que tenían la orden de regresar a El Salvador. Ese es correcto. Y ya inmediatamente, el primer día que nos dimos cuenta de los primeros tres, inmediatamente notifiqué a la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Nosotros somos una organización y en lo personal soy una persona que me apego a la ley.